Hola amigos y amigas de las redes sociales, les habla Adolfo Sadraco Doicarrasco desde el puerto de Caldera y bastante contento porque aparentemente en Argentina a nuestro querido amigo Javier Milei le ha ido bastante bien en los resultados de las primarias que están realizando ellos allá en Argentina y también a Patricia Burrich, lo que significa que por lo menos en Argentina los argentinos están despertando, están despertando y se están dando cuenta que el socialismo no es un buen sistema de gobierno y por lo tanto nuevamente están pensando probablemente que el futuro presidente debería ser de centro derecha o de derecha como Javier Milei y por lo tanto volver al sistema capitalista que nosotros con tanta fuerza los patriotas defendemos aquí en nuestro país en Chile y que por supuesto este gobierno inepto de Gabriel Boric quiere arrebatarnos y destruir muchos han celebrado en la semana, en el transcurso de la semana, la caída del ex ministro Giorgio Jackson yo solamente posee una sonrisa porque sé que este caballero se va sin devolver la plata sin devolver el billullo que se traspasó a las fundaciones de su propio partido de revolución democrática es decir, se va con las manos llenas, obviamente y por supuesto también con un muy buen regalo para su futuro político porque estaría yendo como senador en una de las comunas de la región, perdón, en uno de los distritos de la región metropolitana donde no habría ningún competidor de la izquierda o de la centro izquierda lo que significa que tiene asegurado un cupo en el parlamento como futuro senador de la república y por supuesto eso le va a dar la opción para que se pueda presentar como candidato presidencial también en un futuro ya un poco más lejano entonces no hay nada que celebrar y menos ahora que este gobierno ha continuado, el gobierno de estos inútiles ha continuado con su propósito de transformar a nuestro país tanto económicamente como socialmente en un país socialista no se olviden que en el parlamento, en la Cámara de Diputados está la famosa reforma tributaria que ellos quieren imponer a los chilenos donde quieren subir los impuestos es decir, ellos quieren seguir destruyendo la economía con un nuevo nombre por supuesto un nombre de fantasía que le pusieron que le han llamado pacto fiscal pero este pacto fiscal es un pacto para destruir la economía de nuestro país no se olviden por favor amigos y amigas de las redes sociales que ellos ya destruyeron la economía en el sur con esta famosa ley que hicieron ya en temas medioambientales aprovechándose de un resquicio de la ley medioambiental para destruir el futuro de las salmoneras las salmoneras se calcula que entre un 25% a 30% de las salmoneras van a desaparecer de aquí a 5 años en el sur de Chile lo que significa menos dinero para el Estado por supuesto pero también habrá una gran cesantía en el sur de nuestro país por culpa de esta ley que impusieron a las salmoneras y aquí en el norte de Chile donde yo vivo porque ustedes saben que yo vivo en la región de Atacama en el puerto de Caldera a nosotros nos destruyeron la economía regional la economía que está basada en la minería a través del royalty el royalty ha afectado la minería tanto de la región de Antofagasta como la región de Atacama y por lo tanto nosotros en la región de Atacama seguimos siendo una de las regiones más pobres del país y una de las regiones que tiene mayor desempleo en comparación con la media nacional la región de Atacama una región minera es una de las regiones más pobres del país y es una de las regiones que tiene también la cantidad de desempleo más alto en el país entonces eso que significa que ellos a través de resticios legales y a través de diferentes leyes y proyectos de leyes están destruyendo la economía nacional porque a este gobierno lo que le interesa es destruir destruir completamente el país desmantelar la economía y no solamente nos han propuesto o tienen propuestas de nuevas leyes en el parlamento con respecto a la economía no se olviden que también ellos están insistiendo en una reforma a las pensiones que sería muy perjudicial para los jubilados porque los jubilados quedarían sin sus fondos previsionales a futuro es decir las generaciones que actualmente están imponiendo quedarían sin fondos porque desaparecerían las AFP y todo el dinero iría a dar a una caja pagadora del Estado lo que significa que en un futuro no muy lejano el Estado se va a gastar este dinero o se lo va a robar como sucedió por ejemplo en el país hermano, Argentina donde destruyeron las AFP y qué pasó que el Estado succionó y se robó toda esa plata y ahora los argentinos tienen pensiones miserables y ahí también una de las explicaciones por qué Javier Milei estaría ganando las elecciones en Argentina entonces nosotros los chilenos tenemos que estar muy atentos y oponernos como ciudadanos a que este gobierno que tiene un corazón marxista-lelinista porque este gobierno quién gobierna realmente quién es el corazón de dónde nacen las ideas la esencia de las ideas de este gobierno nacen del Partido Comunista que está inquistado en el gobierno no se olviden que el Partido Comunista tiene la mayoría de los ministerios más importantes y la gente del Frente Amplio y de Revolución Democrática que son hijos del Partido Comunista tienen las mismas ideas en cuanto a la economía es decir, a nuestro país lo quieren ver en el suelo derrotado, destruido después que nuestro país fue durante 30 años uno de los países líderes en el desarrollo en la economía a nivel latinoamericano nosotros éramos la envidia sí señores éramos la envidia de los países latinoamericanos por el desarrollo que íbamos logrando y ahora somos el asme reír somos el asme reír por culpa del gobierno de Boric porque los chilenos votaron por un gobierno después de 50 años volvieron a votar por un gobierno comunista un gobierno que nos está llevando a la destrucción que está destruyendo la economía nacional pero también está destruyendo la convivencia entre los chilenos y de hecho no ha hecho nada nada en resolver los problemas que tenemos el pueblo chileno como es la delincuencia por ejemplo aquí en el norte de Chile la delincuencia expande cada día todos los días se asesinan personas el narcotráfico ha aumentado y un montón de problemas de seguridad seguimos teniendo a pesar de los absurdos planes que propone el gobierno para combatir la delincuencia no han tenido éxito ni siquiera en eso un abrazo grande desde el puerto de Caldera su amigo Adolfo Sadraco Godoy Carrasco y por favor piensen en lo que le digo piensen en lo que le estoy diciendo les invito también a seguir mis publicaciones en mis Facebook Adolfo Sadraco Godoy Carrasco mi perfil personal de Facebook Adolfo Sadraco Godoy Carrasco hasta pronto